... Soy Juan Vázquez de Celesta... ...la Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado... ...organización que aglutina las cooperativas... ...que están asociadas... ...este evento me parece interesante... ...es una forma de juntar pues toda una serie de personas... ...o bien desde el punto de vista de emprendedor... ...como empresarios o consultores y otras entidades... ...en donde intercambiar opiniones, puntos de vista... ...y experiencias de las que se están desarrollando día a día... ...y que puedan aportarnos y enriquecernos... ...a cada una de las entidades... ...en el trabajo que desarrollamos... ...a la hora de atender a las personas. Bien, nosotros en la ponencia yo tenía claro... ...que queríamos aportar, como decía el taller... ...otra forma de emprender... ...las cooperativas de trabajo asociado... ...que aún siguen siendo pues... ...las grandes desconocidas para mucha gente... ...y que son empresas que tienen unas características diferenciadoras... ...en la gestión, en la participación de los socios... ...y en los colectivos que normalmente forman este tipo de empresas... ...y entonces creo que la información que hemos aportado... ...sobre los detalles de funcionamiento, los requisitos... ...así como algunas experiencias... ...de algunas cooperativas constituidas en el ámbito local... ...pues creo que es una aportación diferente y específica... ...que para una serie de colectivos... ...les puede ser y les ha sido de interés". ...¡Bes chines! CODYES ...